José Antonio de Segovia, por segundo año, campeón de España en esta categoría élite contra reloj. Ha parecido un poquito más fácil que el año pasado, pero me imagino que en un circuito tan duro como este no tiene nada de fácil, ¿no? La verdad es que fácil no es nada. Seguimos en el papel, era un poco de los distintos otros años, porque en el principio de los últimos años estaba en categoría pro, pero mi objetivo era ganar la pro élite y a poder ser meterme en el topio de la carrera jerarquía de pro. Y bueno, lo he conseguido, la verdad, que es específicamente la idea. ¿Cómo ha sido la crono? ¿Cómo nos la puedes decir de cara, sobre todo, a ese mundial que se va a disputar aquí por Ferrada en septiembre? La verdad es que es un circuito muy bonito y, bueno, muy exigente, sobre todo por la parte final de la presa. Aquí la mancó a la por Ferrada tiene un par de repetidos por subidas duras, pero bueno, yo pienso que es mucho de rodar. Los primeros 30 kilómetros o 30 y pico son mucho de desarrollo, muy rápido y mucha velocidad. Y yo creo que es para hombres que todo es muy bien. Bueno, y de cara al domingo, otra vez con los profesionales, ¿cómo lo veis? Bueno, pues la verdad es que es una ilusión poder coger con ellos, poder medirnos con ellos, poder compartir una carrera con ellos. Y bueno, intentaremos estar ahí hasta el final, guardando todo lo que podamos y intentar estar en el grupo de favoritos del final. Y a ver si podemos conseguir, de nuevo, la victoria y te disto con mis compañeros y te llevamos un abrazo para otro día. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Gracias.